Su compito de El Méndez Lo de las perlas viejo Composición y su servidor Con esta nos vamos hasta Zacatecas ¡Ámonos carnal! Respeto y morales fue lo que heridió De su padre y su madre que fue esa adoración En carreras de caballos pues ahí se la paseó Defendiendo en su nombre y su apellido El destino ya lo tenía en la mira Pues se tuvo que despedir de su familia Un saludo a Zacatecas, claro sí señor Pues en lo de carrera fue donde nació Historias de mi abuelo tras el tiempo me contó Muchos usos, muchas guerras pues él se la rifó ¡Vámonos! ¡Ay no más ya te va a ser! ¡Eh! Allá en El Paso, Texas, un tiempo vivió De pollero transportan, la mucha gente le ayudó Va a Baja California y también llegó Con mucho cerebro, él fue trabajador Y Juana fue mi casa, es como dice él Y tras de varios años ahí le luché Después de un tiempo a Los Ángeles gocé El norte mi nueva casa, pues aquí me mantendré Salí con unos primos y la tenía en la mina En un restaurante conocí a mi morenita Tengo dos amorcitos que son mi adoración Mi hija y el suñor, cuánto yo los quiero La vida es canija, pues yo lo confirmé Pero a mi angelito como yo le tengo fe Historias de mi abuelo que llevo en el corazón Y con mucho orgullo, les canto de mi viejo Subtitulado por Jnkoil